Como informamos, días atrás, el próximo 30 de septiembre, se realizará una manifestación convocada por la Asociación de Usuarios para Levantar la Voz contra las Tarifas en los Servicios de Autobús en el Cantón. Se están finiquitando los últimos detalles para que este movimiento sea fuerte. El Comité Ejecutivo, después de haberse reunido con doña Elisa Castillo, que es la viceministra del MOP, la que ocupa una silla de parte del ministerio en el CTP, que decidimos, bueno, ya hemos recurrido al suficiente diálogo, consideramos que es importante dar un mensaje a la población, darle un mensaje al país, darle un mensaje a las diferentes autoridades correspondientes, al CTP, al Arecep, de que Pérez Ceredón necesita que se le aplique ese modelo tarifario y necesita que se haga pronto. Ya la gente no está dispuesta a pagar un 5 más, ya la plata no alcanza al final del mes. Reúniones constantes con los distritos es uno de los aspectos fuertes que tiene este movimiento y busca que todas las poblaciones se unan en esta manifestación pacífica. En general viejo, estuve yo, estuve otra compañera de la asociación, estuvimos comunicando y hablando con las bases distritales. El fin de semana posiblemente estemos en Platanares y también estemos en Pejiballe y seguiremos así hasta recorrer algunos de los distritos que ya tenemos establecidos, organización general viejo, general como tal, pero estamos reunidos en general viejo. Dada su anuencia total, el movimiento confirma y ratifica el compromiso que existe en las diferentes comunidades por acompañarnos y aseguran la participación de este distrito. En cuanto al lugar y la hora, todavía está por anunciarse, según Ariel Robles, de la Asociación de Usuarios. Sí se manejan a lo interno, verdad, ahora y todo el tema de la movilización, cómo se va a realizar, pero ya la otra semana se tendría claridad en cuanto a dónde, de dónde, hasta dónde y cómo estaríamos procediendo para toda la cobertura de este evento, verdad, que para mí es un poco, no queríamos llegar hasta estos puntos, pero bueno, las circunstancias son las que nos han dicho que tenemos que estar ahí, invitar a la población, eso sí, a estar pendiente, todo el tema de a qué horas, cuándo y dónde se dará a conocer en el momento indicado, nada más tener a todo el mundo que esté con la iniciativa de que el 30 vamos a salir, posiblemente la mañana, obviamente, y vamos a salir todos, verdad, entonces no quedarse ninguno en casa, viajar en los buses, viajar en carros, viajar en el medio que sea, pero llegar al momento que tenemos que llegar. El mes de septiembre terminará con una manifestación aquí en San Isidro del General. ¡Gracias!